El Ayuntamiento de Bilbao, a través de la Sociedad Municipal Bilbao-Equincha, pone en marcha un programa de ayudas económicas para rehabilitar y mejorar el exterior de locales comerciales en planta baja de los barrios de Bilbao-La Vieja, San Francisco y Zavala. Entre los elementos objeto de mejora destacan escaparates, incluyendo mobiliario y decoración, rótulos e iluminación exteriores, cambio de persianas, pequeñas obras exteriores como la reforma de la fachada y también la mejora de accesibilidad a los locales. Los comercios que quieran acceder a este programa que lo hagan cuanto antes, ya que podrán solicitar las ayudas hasta el próximo 31 de marzo o hasta agotar el presupuesto. Pueden optar ayudas que cubran el 90% del presupuesto protegible hasta un máximo de 6.000 euros. Tras dos años de pandemia esta Navidad, los ciudadanos volvieron a disfrutar del proyecto Bilbao-Gabónac del Ayuntamiento de Bilbao, que se ha consolidado como referente de ocio, comercio y cultura, con gran éxito de participación en todas sus actividades. El Arenal y el Muelle de Ripa se han afianzado como el centro neurálgico. Por estas zonas han pasado 100.000 personas. La pista de hielo sintético de 800 metros cuadrados y el tobogán de seis carriles de deslizamiento han atraído a más de 73.000 personas. El Chiquigune ha divertido a más de 27.000 niños y niñas y además para facilitar la reserva de entradas y evitar las colas se ha apostado por los medios digitales y un 78% de los usuarios y usuarias de estas instalaciones han realizado su reserva previa a través de la web. Y el Mercado de Navidad ha fomentado las ventas navideñas mostrando la oferta comercial de la ciudad a los visitantes y turistas durante todas las fiestas. El aeropuerto de Bilbao ha cerrado el año 2022 con un total de 5.129.583 pasajeros, lo que supone una recuperación del 86,9% respecto al año 2019. Durante el mes de diciembre, 395.777 pasajeros han hecho uso del aeropuerto para realizar sus viajes. El tráfico nacional se ha recuperado en 2022 en un 98,8% sobre las cifras de 2019, obteniendo hasta 3.307.164 pasajeros nacionales, mientras que los viajeros internacionales se han recuperado un 71,1% frente a 2019, con un volumen total de 1.811.566 pasajeros. Gracias.